Acosta llega a Cicloria Tour por una necesidad de la fundación, estar seguro de tener unas tomas aéreas. ¿Quién mejor que la gente de Acosta Tech para que tuviéramos ese pietaje de aéreo, de la seguridad del ciclista, los seguros, las pólizas, y tener el pietaje para los auspiciadores y ese ciclista que se ve con esas tomas aéreas bellas, sus pedaleos, sus corridas, sus motivaciones, su belleza de estar en esa bicicleta rodando y rodando y rodando. En el evento Cicloria Tour la idea es la siguiente, vamos de pueblo en pueblo haciendo unas proclamas y haciendo unos reconocimientos de unas pacientes que están combatiendo el cáncer del seno o ya lo combatieron. Nosotros los ciclistas pues somos empáticos con las pacientes, vamos allá y les damos la motivación y les decimos hoy yo estoy corriendo por ti, así que toda esta energía positiva hacia las pacientes es lo más gratificante que tiene el ciclista diciendo hoy yo estoy ayudando y corriendo por ti. Este deporte lo que inspira son cosas positivas, con euforia, con motivación, con deseo, están todas las damas corriendo, nosotros también apoyando, el ciclista dice vamos a subirla, vamos entre todos a subirla, vamos a lograrlo, esto se trata de lo que es un ciclista, es como deportista. Ahí salen dos o tres lágrimas, pero finalmente es la emoción, las lágrimas son la emoción de que lo logramos y que estamos ahí para aportar y ayudar a una paciente más ciclovía tour.